¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que una piel se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que defender a Dios atrás Porque tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo de agua que se arranca sin piedra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!